Bienvenidos a Frontera Geek. Después de haber narrado y analizado el clásico de James Cameron, El secreto del abismo, el día de hoy les traemos otro film de ciencia ficción que combina los secretos del espacio exterior con el oscuro y misterioso entorno submarino. La Esfera Antes de comenzar enviamos un agradecimiento especial a nuestros patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias amigos. Los misterios del universo siempre han sido de los más populares al momento de crear fantasía y ciencia ficción. La existencia de la vida extraterrestre y cuál sería el potencial resultado de un contacto con otras civilizaciones. Y mientras que la mayoría de ellas se orienta a las guerras, conquistas o el horror, hay algunas que apuestan por enfoques más profundos. En 1967, Michael Crichton, famoso autor de las novelas originales de Jurassic Park, comenzó a escribir un relato sobre una nave espacial hallada en el fondo marino como parte del primer libro que dos años después publicaría con su propio nombre, The Andromeda Strain, La Sepa Andromeda, novela que fue adaptada al formato de film a inicios de los 70s y más recientemente como miniserie en el 2008. En aquel entonces, sin embargo, aquella premisa literaria se hizo incompatible con esa novela, por lo que separó la historia como un relato aparte para ser desarrollado de manera separada, lo cual hizo recién dos décadas después, publicándolo como su sexta novela, La Esfera, en 1987. Aunque el concepto sobre un objeto, incluso un objeto esférico con capacidad de cumplir deseos o pensamientos ya había sido abordado en otras muestras de literatura, fue la novela de Crichton la que logró difundirse y posicionarse mejor en la cultura popular, llevándola a ser adaptada al formato cinematográfico a finales de los años 90. Con el propio Crichton como productor, la novela fue transcrita como guión fílmico y producida por Baltimore Pictures bajo la dirección de Barry Levinson, ganador del Oscar como mejor director por el film Rain Man, protagonizado por Tom Cruise y quien también trabajaría junto a él en el nuevo proyecto, Dustin Hoffman, también ganador del Oscar como mejor actor por su desempeño en ese mismo film. Junto a él, la inconfundible Sharon Stone, sex symbol de la década de los 90 y famosa por sus varios papeles de fan fatal, actriz nominada al Oscar por el film Casino del gran Martin Scorsese. El muy conocido Samuel L. Jackson, actor que recientemente se hizo merecedor de un reconocimiento especial, un premio honorario de la academia por su extensa participación en diversos géneros cinematográficos a lo largo de los años. Peter Coyote, actor, director, escritor y narrador con una enorme cantidad de premios por su trabajo en cine y televisión, tales como E.T., Patch Adams, Erin Brockovich, entre muchas más. Liev Schreiber, actor que en aquel entonces comenzaba su ascenso en Hollywood gracias a su participación en diversos films, entre los que destacó la exitosa saga slasher Scream de Wes Craven. La actriz y cantante Queen Latifah en un papel secundario y de limitada duración. Y una mención adicional al piloto de helicóptero de la primera escena del film, puesto que aunque su participación es pequeña y sin mayor relevancia, se trata del músico Hugh Lewis, intérprete de la canción The Power of Love, la más conocida canción del soundtrack de Volver al Futuro, donde también hace un pequeño cameo. Y respecto a ese punto, la musicalización del film corrió por cuenta de Elliot Goldenthal, compositor también responsable de los soundtrack de films como Entrevista con el vampiro, Alien 3 y muchos más. ¿Qué misterio encierra la esfera? Veámoslo a continuación. En alguna parte del Pacífico, el psicólogo Norman Goodman es transportado en helicóptero a una base militar, y aunque él presume que su convocatoria fue para tratar a sobrevivientes de algún tipo de accidente, pronto descubriría que la razón de su llamado tenía una importancia colosalmente mayor. Ya en la base militar, Norman se ve en compañía del Dr. Ted Fielding, un joven astrofísico al que conoce y con quien discute con cierta atención, hasta que ve aparecer en el pasillo a la Dr. Beth Halperin, mujer cuya presencia lo sorprende y lo deja consternado. Habiendo sido aislados y encerrados por los militares, Norman espera hasta que ve llegar al Capitán Harold Barnes, quien lo guía por las instalaciones revelándole que no había ningún accidente. Había una nave espacial. La razón por la que él y los demás habían sido convocados era un reporte que Norman escribió para la administración del expresidente Bush, en el que detallaba los protocolos y procedimientos a seguir en caso de tener contacto con un visitante alienígena, eventualidad que el mismo Norman no consideraba posible. Semanas atrás, un barco que instalaba cable de fibra óptica en el fondo marino encontró un obstáculo a 300 metros de profundidad, y cuando la marina envió personal a investigar, descubrieron que se trataba de una gigantesca nave espacial. Una que por la cantidad de coral que había crecido sobre ella, se encontraba en aquel lugar aproximadamente 300 años. Y más importante aún, había indicios de que existía una forma de vida desconocida en su interior. Norman como psicólogo, Beth como bióloga marina, Ted como astrofísico, y el matemático Harry Adams habían sido convocados para conformar un equipo de contacto basado en el reporte Goodman. Siendo todos conocidos de Norman, este se anima a confesar a Harry una realidad que cargaba en su conciencia desde que todo comenzó. El informe que presentó en aquel entonces era una farsa, una invención que entregó solo para obtener un pago, situación que no podía revelar al gobierno si no deseaba afrontar cargos por fraude, posible penalidad por la que Harry decide guardarle el secreto. Tras ser instruidos para la misión y el proceso de descompresión por el que tendrían que pasar después, el grupo es transportado a la ubicación de la nave. La inmersión hacia el hábitat submarino es tensa y revela viejos resentimientos que ponen a prueba su autocontrol. Pero ya teniendo confirmación visual de la nave sumergida, toda aquella situación pasa a un segundo plano. En la base submarina, el equipo observa a los efectivos de la marina posicionar un robot para abrir la puerta y permitir que el equipo pueda ingresar e iniciar la exploración. Y así el grupo se prepara y comienza a movilizarse a través del lecho marino. Norman se muestra nervioso por la actividad, y como si su intención fuera a acrecentar su inseguridad, Beth comenta que en aquella zona habitaban los seres más tóxicos de la tierra, criaturas como las serpientes marinas, cuyo veneno era mucho más potente que el de cualquier animal terrestre. Acotación que Norman agradece con sarcasmo. Tras ingresar al túnel instalado por la marina, el agua es drenada para impedir que entre a la nave. Algunos segundos después de intentar forzar su ingreso, la compuerta se abre sola, poniéndolos aún más nerviosos y dejándoles la duda de quién podía haber activado dicho mecanismo. Sin haber analizado la atmósfera interna y por su propia seguridad, el equipo ingresa con sus trajes. La apariencia industrial del interior tenía muchas similitudes con la ingeniería humana. Pero eso no era lo más extraño. También habían encontrado huellas de botas que revelaban que otra persona había estado en el lugar antes que ellos. Buscando cubrir más área y aprovechar el tiempo que les duraría su reserva de aire, el equipo se divide. Acompañado de Beth, Norman le confiesa el engaño del reporte, el mismo que provoca en ella un reclamo nacido del resentimiento. Otro engaño de Norman, uno de naturaleza romántica, el origen de su enemistad. Después de encontrar un elevador, los dos asustados doctores se ven ante un nuevo ambiente, la cabina de control. Y mientras sus compañeros encuentran una señalética con palabras en inglés y castellano, ellos hallan los restos de uno de los tripulantes. Un cuerpo humano casi momificado y cuya causa de muerte posiblemente fue un traumatismo en la cabeza. Un asesinato. Para aumentar aún más su desconcierto, el cadáver tenía en la mano la envoltura de una golosina. El grupo estaba dentro de una nave espacial estadounidense. Y aunque su antigüedad era incongruente con esa afirmación, la situación queda aclarada cuando Beth encuentra los registros de navegación. Entradas con fecha del año 2043 y un registro final refiriendo un evento desconocido. El mismo que al ser abierto, activa imágenes holográficas que narran el cómo la nave fue arrastrada hacia un agujero negro. Anomalía gravitacional a través de la que llegaron a la Tierra, pero cerca de 300 años antes de su partida. Después de informar sus conclusiones, los cinco se reúnen nuevamente para examinar el hallazgo del otro grupo. Una esfera dorada de superficie aparentemente líquida, sin puertas ni uniones o soldaduras, con dimensiones exactas. Una esfera perfecta, la misma que reflejaba todo lo que tenía a su alrededor, exceptuándolos a ellos. Sea lo que fuera, era alienígena. De regreso en el hábitat, Barnes es informado sobre la llegada de un ciclón que obligaría a evacuar a todo el personal. Noticia que parece alegrar a todos exceptuando a Ted, quien muestra su disconformidad ante su ya innecesaria presencia. La noche previa a la evacuación, mientras conversan antes de dormir, Harry refiere que aquella esfera no era un objeto, sino un ser vivo. Uno que tenía la capacidad de elegir qué reflejar en su superficie. Pero lo que desconcierta y preocupa a Norman aún más es su última afirmación, la de que todos morirían en ese lugar. Una deducción lógica nacida de que aquella nave del futuro con un registro de evento desconocido no tenía conocimiento sobre lo que le ocurriría. Por lo tanto, los descubrimientos que habían hecho nunca llegarían a la superficie. Es decir, ninguno de ellos tampoco lo haría. Tras aquellas palabras, Norman queda muy preocupado, a diferencia de Harry, cuyo único interés parecía ser el descubrir qué había dentro de la esfera. Durante la noche, una alarma despierta a Norman, y es al llegar al cuarto de control que descubre que Harry se había levantado durante la noche y se había escabullido para ver la esfera de cerca. Harry observa maravillado el misterioso objeto, hasta que frente a él surge un reflejo que asciende sobre su superficie. Y un segundo después, Harry había desaparecido. Ante esto, Barnes decide suspender su evacuación y quedarse en el hábitat para encontrar a Harry, por lo que Norman busca un traje submarino y va hasta el salón de la esfera en busca de su compañero. Estando ya frente a ella, Harry simplemente aparece tendido, inconsciente a sus pies. Y segundos después, lo mismo que sucedió con él parece suceder también con Norman. Momento en el que la energía se corta debido a la desconexión del cable proveniente de la superficie. El ciclón estaba por llegar. Barnes informa a sus operarias que se organizen, puesto que tendrían que permanecer ahí durante todo el paso del ciclón. De regreso en el hábitat, mientras Beth revisaba a la aún inconsciente Harry, Barnes les informa que habían perdido contacto con la superficie y estaban funcionando en base a su energía interna. Tenían insumos suficientes hasta que pasara la tormenta y pudieran volver a contactar con los barcos militares, pero tenían que operar bajo estrictos protocolos y sus órdenes. Algunas horas después, la operaria Tini sale a cumplir con una tarea habitual. El reinicio de la grabación de 12 horas. Un procedimiento que aseguraba que si algo ocurría con los tripulantes, las últimas 12 horas de grabación fueran enviadas a la superficie para ser halladas por los agentes militares. En aquella ocasión, sin embargo, mientras Harry volvía a abrir los ojos, la mujer se ve rodeada de una enorme cantidad de medusas marinas. Un escenario que ella considera hermoso, pero que tras algunos pasos más, se transforma en una dolorosa agonía, al ser atacada por tantas de ellas que ni siquiera su traje la protege de su letal veneno. Un casi inanimado Norman oye los gritos de la mujer a través de los altavoces mientras ésta sucumbe a las picaduras y la fuga de aire de su traje. Es mientras Barnes informa al otro miembro de su personal sobre la pérdida, que los sistemas del hábitat comienzan a ser intervenidos. Habiendo recuperado el cuerpo de Tini, Beth lo examina junto a las medusas por las que murió, descubriendo que aquellos animales no eran normales, no eran parte de la fauna marina del planeta. Mientras tanto, Harry había despertado y retomado sus actividades con una actitud muy ligera, como que nada hubiera sucedido, muy animado, con un enorme apetito y evadiendo las preguntas sobre su experiencia en la esfera. Su reacción cuando le dan de comer calamares, sin embargo, parece asustarlo y provocar un atoramiento, tanto que Ted intenta aplicarle maniobras de primeros auxilios, algo que el mismo Harry, al recuperar el aliento, llama innecesario puesto que lo único que le ocurrió fue un sobresalto por saber que eran calamares, y él odiaba los calamares. Poco después, al percatarse del fallo en los sistemas, Ted y los demás buscan solucionar el problema pero ninguno de sus métodos parece ser efectivo, no hasta la aparición de Harry, quien habiendo detectado un patrón numérico en las pantallas, les enseña cómo decodificar la secuencia de números, descubriendo mensajes provenientes de la inteligencia extraterrestre de la esfera, mensajes aparentemente amigables, aunque toda pregunta que ellos le hacían siempre era evadida. Pero lo que en verdad preocupa a Norman como psicólogo, era que aquella inteligencia que se presentó a sí misma como Jerry, tenía la capacidad de sentir emociones, y como tal, también podía enojarse. Poco después, Norman supervisaba al agente Edmunds mientras ésta realizaba tareas en el exterior sin percatarse de que el radar había mostrado un objeto enorme en las cercanías. Cuando la agente deja de comunicarse de vuelta, Norman y Beth salen en su búsqueda, pero lo que encuentran es sólo la carcasa deshecha de su cuerpo. Edmunds había sido asesinada por algo en el exterior. Coincidentemente, mientras eso sucedía, Harry descansaba leyendo el clásico de literatura fantástica 20.000 leguas de viaje submarino, y en el exterior, cuando Beth y Norman retornan al hábitat llevando el cuerpo de Edmunds, ven caer a su alrededor decenas de huevos provenientes de algo que estaba sobre ellos, algo que Barnes también detectaba en el sonar, algo extremadamente grande. Como bióloga marina y consciente del peligro, Beth apresura a Norman para regresar al hábitat y ponerse a salvo. Pero tan sólo segundos antes de ser atacados, aquello que los había estado acechando simplemente desapareció, incluso del sonar. Ya había dos bajas en sus reducidas filas. De regreso, Norman decide volver a interactuar con Jerry a través de los monitores, descubriendo que aquella entidad era capaz de escuchar lo que hablaban sin necesidad de un medio electrónico. Y lo que era aún más preocupante es que Jerry parecía estar enojado. Segundos después de su último mensaje, aquellos huevos comienzan a caer fuera de la estación nuevamente. Y peor aún, comienzan a escuchar potentes golpes en el exterior del hábitat. El sonar vuelve a detectar a la criatura que había acabado con Edmunds, cuya forma Beth identifica como un calamar. Un calamar gigante, tan grande como las mismas instalaciones que los albergaban. Con cada momento de proximidad, la criatura parece atacar el exterior del hábitat, provocando fuertes temblores y obstruyendo sus sensores externos con gran violencia. Tensa situación en la que Harry dormía plácidamente, aunque el movimiento de sus ojos denotaba que estaba soñando. Mientras los ataques del monstruo siguen provocando daño interno y estructural al hábitat, el equipo intenta evitar la pérdida de presión para no ser aplastados por el océano, pero ante la evidente insistencia de la criatura, se ven forzados a usar un medio de defensa externo, una riesgosa descarga eléctrica en la superficie del hábitat. Acto que ahuyenta al monstruo que los atacaba, pero que también desata no solo múltiples incendios en diferentes puntos de las instalaciones. También la ira de Jerry, quien sin que nadie lo vea, desanuncia mediante un mensaje que iba a asesinarlos a todos. Mientras el grupo intenta apagar los incendios y Harry continúa sumergido en un profundo sueño, Barnes perece al ser destrozado por una compuerta sellándose. Y Ted, atrapado bajo varios pesados escombros, es calcinado por la explosión de un tanque de gas. De un momento a otro, sin embargo, las flamas se apagan de golpe. Era evidente que había algo manejando todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Estando en una tensa calma, Norman vuelve a comunicarse con la entidad extraterrestre Jerry, quien luego de enterarse del deceso de Barnes y Ted, le pregunta si es que le gustó el calamar gigante, sugiriendo incluso volver a manifestarlo si es que Norman se lo pedía. Asustado, el hombre le pide que se detenga refiriendo que de seguir así, pronto Jerry no tendría nadie más con quien hablar ni jugar. Y es en ese momento en el que la entidad le exige que deje de llamarlo Jerry. La ausencia de más mensajes evidencia que aquel ser estaba nuevamente enojado. Mientras tanto, Harry continuaba leyendo el libro de Julio Verne. Al ser visitado por Norman, el entusiasta matemático revela ni siquiera estar enterado de lo sucedido. El hombre se excusa diciendo que estaba en un sueño profundo, uno que al parecer ni siquiera pudo ser interrumpido por el humo de los incendios ni las alarmas o las goteras que había en todo el lugar. Evadiendo de nuevo todas sus preguntas, Harry desvía la conversación hacia su libro, pero Norman insiste señalando que pese a los peligros, Harry estaba demasiado despreocupado. Él responde que con toda su preocupación y correteos, Norman no había logrado nada. Y es ahí que este último se percata de que Harry sí sabía lo que había ocurrido. Por un momento, el hombre se queda sin respuestas. En ese momento, Norman le informa sobre la muerte de Barnes y la de Ted, la ausencia de personal calificado, el casi agotamiento de sus reservas de oxígeno y sus demás problemas. Y aunque Harry parece asimilar las terribles noticias, tras pocos segundos vuelve a seguir leyendo sin mayor reflexión. Norman informa sobre su preocupante actitud a Beth, con quien coordina salir a reiniciar la grabación mientras ella lo observa a través de los paneles. Después de cumplir la tarea, mientras regresa, una aparente fuga de aire pone a Norman nervioso y luego en peligro, siendo imposible para él saber dónde dirigirse por las burbujas que distorsionaban su visión. Norman llama a Beth a través de sus comunicadores, pero es Harry quien le responde y lo guía hasta la escalera de ascenso, lugar en el que una serpiente marina lo sorprende e intenta atacarlo, para suerte de él, sin éxito. Ya a salvo, Norman cuestiona por qué Beth no estuvo al tanto para ayudarlo, descubriendo luego que la mujer estaba en el exterior y que supuestamente había entrado a la nave abandonada en busca de comida. Excusa que Harry desmiente a Norman al haber visto que tenían mucha comida en el hábitat. De vuelta en el interior, Beth es confrontada por Norman y Harry, quienes le hacen ver que tenían muchos suministros y que su excusa para entrar a la nave abandonada no tenía lógica. La extrañada mujer refiere que la comida no estaba en ese lugar cuando ella revisó, desatando una discusión en la que Norman la acusa de tener un colapso nervioso y haberse convertido en un peligro para todos, incluso ella misma. Discusión en la que ella señala que Harry no había sido sincero respecto al contenido de la esfera, y dejando la duda de si es que Beth también había ingresado en dicho objeto. Después que ella se retira haciéndole una seña de desprecio, Norman encuentra en el suelo el libro de Harry, descubriendo que en realidad era otro libro, uno de muchos. Incluso las alacenas que antes contenían comida estaban llenas del mismo libro. Habiendo llevado tratamiento por cuadros severos de depresión, Beth recurre nuevamente a la medicación, y Norman, asustado por el asunto de los libros, busca volver a comunicarse con Jerry. Los libros de 20.000 leguas de viaje submarino solo tenían 87 páginas impresas, el resto estaban en blanco, solo tenían contenido las que Harry había logrado leer. Ante la pregunta de por qué estaba ocurriendo todo eso, la entidad solo se limita a decirle que deje de llamarlo Jerry. Y es entonces que Norman vuelve a revisar el código matemático, descubriendo que el nombre no era Jerry, era Harry. Mientras tanto, en el exterior, Beth, bajo la idea de protegerse de otra amenaza externa, activa unos explosivos que rodeaban el hábitat, explosivos que fueron llevados para destruir el coral que cubría la nave y que se activarían si es que algo significativo se acercaba al perímetro. Con Beth de vuelta y sin revelar lo que había hecho, Norman le explica sus deducciones. Lo que había ocurrido había sido una obra inconsciente de Harry. Sus sueños y lo que tenía en su mente al momento de leer había sucedido. Desde que entró en la esfera, ésta había estado transmitiendo los pensamientos del inconsciente de Harry a través de los monitores. En ese momento, Beth confiesa que nunca entró en la esfera, solo quiso dejar a Norman con la duda para que éste sintiera temor. Teniendo una teoría sobre lo que ocurría, ambos determinan drogar a Harry para evitar que siga manifestando monstruos. Después de sorprenderlo e inyectarlo contra su voluntad, ambos intentan comunicarse de nuevo con el exterior, siendo informados de que tan solo en unas horas irían a rescatarlos. Poco después, aún con Harry inconsciente por la droga, Norman es atacado por serpientes marinas que de algún modo habían entrado en el hábitat. Por sus gritos, Beth se asoma a ver qué le ocurría, con una actitud fría e inusualmente pasiva, hasta que ella misma toma las serpientes con sus manos señalando que pese a su poderoso veneno, solo eran peligrosas de noche. El susto parecía haber sido exagerado. Después, Beth pide a Norman que se reúna con ella en el laboratorio, lugar en el que ella lo encierra con una jeringa, aduciendo que él también estaba materializando sus miedos, tales como aquellas víboras, incluso las medusas que mataron a Tini, manifestación de un trauma que él tuvo de niño. Ante su negativa a usar el sedante, Beth disminuye la presión de la habitación, dejando entrar agua para forzarlo a hacerlo. Norman se resiste a aceptar aduciendo que nunca entró en la esfera, que no recuerda haberlo hecho, y después de tomar un pequeño respirador, abre la escotilla superior para escapar. Mientras tanto, en los monitores que Beth tenía enfrente, una serie de imágenes acusadoras aparecen, revelando que ella también estaba alterando la realidad, acabando incluso junto al cadáver de Barnes, cuya esencia podía ser real o manifestada por su propio temor. Pese a la baja temperatura y la presión, Norman logra reingresar al hábitat, encontrando después a Beth quebrada por su experiencia y revelación. Con Harry ya despierto, llegan a la conclusión de que los tres habían entrado en la esfera. Todos tenían el mismo poder de manifestar pensamientos. Estaban haciendo lo mismo que hicieron los tripulantes de la nave abandonada, dejar que su paranoia los supere e intentar matarse unos a otros. En ese momento, una llamada de alerta les advierte que los explosivos habían sido activados. Beth les explica que ella había puesto un perímetro defensivo con ellos y que algo debía haberlos alcanzado. Hasta que recuerda que durante su crisis sintió deseos de morir y pensó en los explosivos. Ella misma los había activado. Pese a que estaban a una distancia significativa del hábitat, el hidrógeno líquido almacenado en la nave abandonada provocaría una explosión que acabaría con todo. En ese momento, los tres se apresuran para escapar en el mini submarino. Pese al pequeño espacio, los tres ingresan en él, pero es estando a punto de activarlo que un nuevo temor los afecta, transportándolos dentro de la nave del futuro. El grupo intenta escapar, pero cada puerta los conduce a otro callejón sin salida. Aunque en la realidad, los tres estaban sentados en el submarino bajo una alucinación colectiva. Una imagen de su propio subconsciente alerta a Norman sobrepresionar el botón y éste, logrando salir de la ilusión, lo ve y lo presiona, activando el submarino. La enorme explosión los alcanza, pero para su suerte o positivismo, logran salir hasta la superficie con vida. Los sobrevivientes pasan sus primeros días en una cámara de descompresión, hasta que la milicia los guía a un ambiente común para ser interrogados sobre lo ocurrido. Mientras esperan, los tres discuten sobre qué iban a decir. Una historia sobre calamares gigantes, medusas asesinas y un extraterrestre esférico no iba a ser convincente. En ese momento, Norman recuerda la teoría de Harry, respecto a que todos iban a morir ahí, puesto que sus descubrimientos nunca iban a ser transmitidos a otros seres humanos. Y es así que se dan cuenta de que para preservar ese futuro y para evitar que ese poder caiga en manos equivocadas, tanto como las suyas, lo único que podían hacer era olvidar. Norman se resiste considerando que tenían en sus manos el regalo más extraordinario que se le había podido dar a la raza humana, pero eran tan primitivos que lo único que pudieron manifestar fue lo peor que tenían dentro. No estaban listos. Y así, los tres se toman de las manos y usan el poder por última vez para olvidar lo sucedido. Mientras en las profundidades, la esfera surge y asciende, hasta el cielo y el espacio. Esa es la complicada y peculiar historia de la esfera. Sinta que aunque tuvo como director a un ganador del Oscar y un reparto de grandes estrellas de Hollywood, o los siempre llamativos elementos de horror y misterio como la nave extraterrestre o la posible existencia de un monstruo marino, no logró cautivar al público ni tuvo la aceptación esperada. Argumentalmente existen varios detalles debatibles, como por ejemplo, el que una instalación gubernamental cuyas operaciones resguardan el que quizás sea el más importante hallazgo en la historia de la humanidad, sea operada solo por siete personas de las cuales tan solo tres tienen preparación en el manejo de los sistemas. O el hecho de que pese a la naturaleza del hallazgo y todo el potencial y riesgo que éste implica, la operación de exploración no tiene personal de seguridad al momento de abordar la nave, siendo solo un grupo de cinco personas, es decir, un agente del gobierno y cuatro civiles sin ningún tipo de entrenamiento los que abordan el transporte extraterrestre que se supone aún está habitado. Teniendo en cuenta que la evacuación de la marina ocurre después de la primera exploración, ambas situaciones no encajarían en un panorama realista. En el libro de Crichton, la primera exploración se hace por medio del robot. La intervención del equipo se hace recién cuando la máquina es incapaz de continuar avanzando. Respecto al reducido número de personajes, quizás hubiera sido mejor que los protagonistas lleguen por medio de un interés privado, aunque eso hubiera aumentado aún más las similitudes con el abismo de Cameron. Porque sí, somos conscientes de que tiene muchas. La misión no contaba con ningún tipo de defensa ni medio de contención, ni siquiera personal de respaldo en el caso de una contingencia, puesto que como ya sabemos, además de ellos cinco, solo había dos operarias más. Y respecto a eso, siete tripulantes, un misterio espacial y un entorno industrial oscuro. ¿Les suena familiar? La escena del despertar y posterior atoramiento de Harry hace la similitud aún más evidente. Situaciones muy similares, aunque las circunstancias en uno de los casos pudieron ser mejor sustentadas. Otro punto importante es que mientras que el extraño comportamiento de Harry, abriendo los ojos cuando algo malo ocurría, durmiendo mientras la estación es atacada, o sembrando la discordia entre los demás tripulantes, entre otros, nos conduce a presumir que su relación con la esfera podría haberlo puesto bajo control mental, o peor aún, haberlo reemplazado de algún modo. Pero al final se revela que no había ninguna influencia o control sobre él, sus sueños eran materializados por el poder que la esfera les había concedido. Algo que ocurría involuntariamente y deja en claro que aquellas reacciones peculiares eran solo distractores que el guión no integró en el tercer acto del film. Lo más confuso de eso es que la entidad que se comunicaba con ellos por medio de los monitores también era Harry, o sea que él, en cierto punto, detectó un patrón matemático creado por sí mismo y se comunicó con su otro yo, el cual, dicho sea de paso, tenía comportamiento infantil y por momentos asesino. En el libro se profundiza en ese aspecto, dejando en claro que lo que la esfera permite manifestar son los pensamientos presentes en el inconsciente de las personas, por lo que la interacción entre Harry y la entidad de los monitores tiene mejor sustento. La cinta busca crear angustia por la paranoia tal como en su momento lo hizo el clásico de John Carpenter, La Cosa, pero sin elementos explicativos como los que ese film provee, las secuencias dejan al espectador cada vez más confundido, y en espera de una explicación de los hechos que llega de manera parcial, puesto que como ya sabemos, nunca se explica qué es la esfera, ni su origen, ni su destino final. Dejando esas y otras interrogantes argumentales de lado, otro punto que jugó en contra de su recaudación radicó en el hecho de que la cinta no cristalizó los elementos de horror, sobre todo en la escena en la que decenas de huevos refieren la existencia de un monstruo submarino, uno que solo fue presentado a través del gráfico de un sonar. Una gran parte del público, y nos incluimos, pensó que dicha criatura sería vista al menos una vez, quizás una silueta, quizás solo los tentáculos a través de un portillo o algún panel, pero eso nunca ocurrió, y esto según se dice, podría haberse debido a problemas creativos y de presupuesto. Teniendo todo esto en cuenta, podríamos resumir que la esfera como película tiene un inicio muy interesante, un final sencillo, quizás demasiado sencillo, pero una parte media muy confusa que deja algunos cabos sueltos, muchos de los cuales se hubieran podido aclarar con pequeños añadidos que están presentes en el libro. Pero así como señalamos los puntos que pudieron haberse desarrollado mejor, también tenemos que resaltar sus fortalezas, y en este caso, aunque la película se presenta como una cinta de ciencia ficción con elementos de horror y suspenso, su trasfondo es netamente filosófico. La naturaleza o definición de qué es la esfera nunca es revelada. Proviene del espacio exterior y fue aparentemente encontrada varias décadas en el futuro. Pero ¿qué clase de tecnología podría conceder el poder de materializar objetos o seres vivos de la nada? Por tal milagrosa habilidad, también se teoriza que la esfera podría ser un ser vivo o una manifestación divina. En la novela de Crichton, algunos eventos suceden en un orden distinto. Es recién cuando Norman huye para no ahogarse en el hábitat que entra en la esfera, y en su interior sostiene una conversación con una entidad o presencia que le indica que la más grande virtud de la especie humana es la capacidad de imaginar que tiene. Aunque ese detalle extiende el conocimiento sobre la misteriosa esfera, dejando entrever que se trata de un ser inteligente y no de un objeto tecnológico, su naturaleza nunca es revelada debido a que lo importante de la historia no se centra en ella, sino en las interacciones humanas y sus consecuencias. El ser humano entra en contacto con un ser o entidad capaz de otorgarle el don de materializar lo que tenga en su mente, y todo lo que los humanos que fueron expuestos llevaron a la realidad fueron sus miedos, monstruos, animales peligrosos y medios de destrucción. Ni siquiera el ignorar la posesión de dicha habilidad es excusa, puesto que ya sabiendo lo que pasaba, los tres únicos sobrevivientes casi perecen en la estación debido a una nueva alteración nacida del pesimismo, de creer que no iban a lograrlo. Respecto a esto, hay que señalar que por unos segundos los tres se ven sentados en el submarino, revelando que todo era solo una alucinación, lo cual pone en duda la materialización de los pensamientos, otro punto de confusión en el argumento. Pero regresando al tema, cuando el ser humano está enfrente de una milagrosa oportunidad como la que la esfera le brinda, lo único que es capaz de traer a la realidad son traumas y miedos. Teniendo en cuenta la deducción sobre lo que ocurrió en el futuro del que la esfera proviene, es decir, que los tripulantes de aquella nave se asesinaron entre ellos por la paranoia y la psicosis de sus manifestaciones materiales, podemos deducir que ni siquiera cinco o seis décadas en adelante esa realidad cambiaría. Ni con tales avances tecnológicos. ¿Será ese el destino de la humanidad? ¿El de autodestruirse aún teniendo la capacidad de solucionar los problemas del mundo con tan solo un pensamiento? Si bien eso no lo sabremos hasta que suceda, la realidad actual sí nos permite aseverar que por ahora, tal como sus protagonistas concluyen, no estaríamos preparados para tal obsequio. La oscuridad de nuestro propio inconsciente supera la del universo y las profundidades del océano. La humanidad no está lista para obtener el conocimiento absoluto. Quizás seamos una especie joven a la que aún le falta evolucionar para alcanzar una verdadera inteligencia que excluya la autodestrucción de su naturaleza. Quizás algún día conozcamos los secretos del universo. Quizás algún día merezcamos conocer dichos secretos. Quizás algún día. El océano siempre ha sido fuente de misterio y misticismo, y si bien puede albergar esperanza y lecciones de vida, también puede esconder terrores desconocidos. Atentos al canal. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjenos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima. ¡Gracias!